En este festejo de las juventudes, en este festejo de la primavera, de los jóvenes, del estudiante, de todo. Él es Jeremías y bueno, te voy a saludar Jere, también amigo, como decía, como Emiliano. Y bueno, contenta de tenerte acá. Bueno, para mí, ¿cómo estás Ana? Para mí es un placer estar acá de invitado. La verdad que estoy muy contento. Cuando me llegó la noticia de la invitación me puse muy feliz y nada, no dudé en decirte que sí, obvio. Bueno, Jeremías venía preparándose porque, bueno, había sido convocado justamente para ser parte de este gran espectáculo. Yo ya sé algunas cositas porque, bueno, somos amigos, pero bueno, voy a hacerte preguntas como si no te conociera. Dale. Para que la gente sepa un poco más de vos, ¿cómo empezaste en este mundo de lo artístico, del canto? Bueno, contanos un poquito. Bueno, nada, les cuento que yo vengo en la música de hace muchísimos años. Gracias a mi viejo, a mi vieja. Venimos haciendo música. Mi viejo empezó con esto antes del 2000. Y bueno, en el 2000 hizo su propio proyecto y cuando yo tenía 12 años ya estaba en los escenarios con mi hermano que está acá, que me ha acompañado, Rodrigo. Ya andábamos en los escenarios. En ese momento hacíamos un género más tropical. Hacíamos cuartete y nada, fueron muchos años. Después fuimos mutando, ¿no? Se llamaba Los Dioses en ese momento, después Los Dioses de la Noche y hacíamos cumbia. Y nada, tuvimos la gratitud de hacer siete fiestas nacionales del sol, de venir con todo. Y hoy en día, hace poco, decidimos ir a este rumbo urbano que me encanta, que me apasiona hace muchos años. Y nada, hoy estamos acá y le vamos a brindar un show de reggaetón a la gente imperdible de reggaetón, de trap. Vamos a tener unos invitados sorpresa en el escenario. Y nada, sería como el estreno de esto nuevo que es Jeremiah, como me dicen todos mis amigos a mí. Así que nada, estoy feliz, hasta un poco nervioso ya de que llegue la fecha, ensayando con los chicos, con Cristian, Nassim, con Nacho Palma, con todos los chicos que son parte del equipo de Jeremiah ahí. Muy bien. Bueno, anticipaba Jeremiah, ok, es el nombre artístico. Nos anticipaba Jeremiah que, bueno, había empezado, como bien decías, en la movida tropical. Así es. ¿Y por qué decidieron cambiar esto? ¿Porque estaba más de moda lo que es el reggaetón? ¿Por qué decidieron? No, no porque estaba más de moda, sino porque queríamos hacer algo nuevo. Bien. A mí me gusta todo tipo de música, lo que era el reggaetón, el trap, todo eso me llama la atención de hace muchísimos años. Y nada, se lo propuse a mi viejo, que mi viejo fue el que nos metió en el camino de la música. Y le dije, mirá, papá, tenemos ganas de hacer esto con Rodri, te prendés con nosotros. Y mi viejo no la dudó tampoco. Me dijo que era una idea excelente, que estaba bueno lo de hacer un cambio rotundo en esto, que ya llevábamos muchos años y no había ido muy bien. Pero queríamos cambiar, queríamos hacer algo nuevo, renovador para nosotros. Así que nada, decidimos hacer eso, estuvimos visitando Buenos Aires, estuvimos hablando con productores de Buenos Aires, con productores de San Juan, para armar un gran equipo y poder empezar a grabar lo que son nuestros temas propios. Así que nada, en YouTube van a poder encontrar un tema propio, que fue el primer tema propio mío, donde hago cumbia, se llama Estoy Soltero, y lo pueden encontrar, Estoy Soltero, Jeremiah. Y nada, está tremendo, un tema que anduvo muy bien en lo que fue Spotify a nivel mundial, ¿no? Se escuchó muchísimo fuera del país. Así que nada, y acá estamos, haciendo este género urbano que nos apasiona, que nos gusta, y en un formato muy completo, que es con banda, con un gran equipo. Así que nada, estoy muy feliz, sinceramente, y te agradezco la invitación nuevamente. Buenísimo. Bueno, bien decías que siete fiestas del sol llevan, bueno, junto a tu banda, transitando. Quiero que me digas qué pensás con respecto a este género y a lo que tiene que ver con los artistas en la provincia de San Juan, porque seguramente hay muchos chicos que están empezando o tienen sueños de poder llegar a cantar, o quizás llegar a la Fiesta Nacional del Sol, que nunca cantaron ahí, y bueno, recién justamente están empezando. Y vos empezaste con Fiesta del Sol, y eso seguramente te ha abierto muchas puertas para seguir justamente creciendo. Y bueno, y si te han dado muchas oportunidades, justamente ahora no vas a hacer ni nada más ni nada menos que Telonero de Emilia Mernes, que es algo muy importante, muy grosso. Así que, bueno, contanos un poquito y quizás también puedas dejar algún consejito para estos chicos que están empezando y, bueno, quieren seguir este rumbo. Y yo le digo a todos los chicos que ya, si no están en el género y les gusta y quieren hacer algo, que se animen. Bueno, nosotros nos animamos, no nos importó si alguien algún día quiere decir algo en contra de nosotros, que si se cambió de género, que se hizo esto o lo otro, porque es lo que nos gusta y nos apasiona. Y no hay edad. Ustedes le pueden meter desde los 12 años, como hice yo, hasta los 50, 60, 70, no sé. No hay edad para llegar, para lograr un triunfo en la música. Y nada, yo les aconsejo a esos jóvenes que busquen, que busquen un estudio, que busquen un amigo, que se armen un equipo que es muy importante, nunca quieran hacerlo solo, porque cuando vos querés hacer las cosas solo, nunca te van a salir como tiene que ser. Siempre hay que buscar equipo, es muy importante en este género. Y nada, el género urbano hoy en la provincia de San Juan es muy fuerte, pero fuertísimo. El otro día estuve hablando con unos amigos ahí, con Pelín, con CH, Franco Cáceres. Y nada, hablábamos del género justamente, de lo que están provocando ellos en las batallas. Y ahora que se va Pelín a la batalla nacional, representar a San Juan. Estuvieron en las competencias, los sanjuaninos, en la última competencia que vino acá, la Red Bull, los sanjuaninos arrasaron, arrasaron con toda la... Estuvieron todas las provincias presentes, pero ellos arrasaron. Y nada, es una locura, es una locura lo que está pasando porque hay mucho talento en San Juan. Exactamente. Así que nada, tenemos talento, tenemos de todo. Hay que armar equipo, hay que juntarse, hay que levantar mucho más de lo que ya está arriba el género. Y nada, y darle para adelante, porque si bien estamos lejos, por ahí, viste, alguno conversaba también esto con varios chicos, que estamos lejos por ahí de muchas oportunidades, de, como te puedo explicar, de lo que tiene en Buenos Aires, que por ahí tienen un poco más cerca todo el estudio, el productor. Tienen más posibilidades. Tienen muchas más posibilidades. El mercado es gigante en lo que es el género urbano y en todos los géneros. Entonces, a pesar de eso, los sanjuaninos hoy en día, en cualquiera de los géneros, ¿no? Se están haciendo resaltar. Se están haciendo muy fuerte, ya sea en el género, por decirte, cuarteto, tenemos Omega, que está representando. No, en el género urbano tenemos los chicos estos en las batallas que la están rompiendo, pero rompiendo. Entonces, nada. Tiene que ver mucho con el apoyo también de la provincia, todo eso, ¿no? Exactamente. Esto es, sin duda, el apoyo del gobierno de la provincia es muy importante para estos jóvenes, que por ahí no todos tenemos la posibilidad de llegar tan fácil. Y el gobierno hoy en día está apoyando y le está dando lugar a estos artistas en diferentes escenarios de nuestra provincia. Bueno, me alegro un montón. Y por último, si quiero saber cómo, bueno, ya nos venís contando un poco de cómo se vienen preparando, pero ¿qué expectativas tenés para ese momento? Que vas a estar, bueno, ahí a minutos de que cantes justamente Emilia Mernes. Sé que venís preparando también todo un show, un espectáculo con bailarinas, bailarines. ¿Qué expectativas tenés? Y, bueno, ¿cómo estás viviendo esa previa? ¿Y qué vamos a poder ver también en ese momento? Van a poder ver un show, que eso es muy importante. No, van a poder ver un show del que se viene ensayando hace muchos días, se viene preparando hace meses este proyecto para que ahí sea el gran boom, como quien dice. Y nada, van a escuchar muchos temas conocidos, van a bailar y van a cantar seguramente. Así que nada, nervioso, no te voy a mentir. Nervioso porque nos toca estar en una buena posición para lo que va a ser el espectáculo y una grilla muy importante de artistas locales. Así que nada, va a ser muy lindo. Yo estoy muy feliz de ser convocado a la fiesta de juventudes. Agradecerle al Ministerio de Desarrollo Humano, por supuesto, por esta gran grilla para todos los artistas, los números nacionales que vienen. Así que nada, feliz, feliz, con un poco de nervio, ensayando a full. Y nada, eso es lo que nos va a dar ese día, vamos a darlo todo para todo el público, para todos ustedes. Bueno, buenísimo. Así que ya están todos más que invitados. El 18 vas a estar. El 18, el 18. Muy bien, el 18 va a estar Jeremiah Ock, ahí en lo que es el festejo de las juventudes, previo a lo que va a ser Emilia Mernes, va a ser uno de sus teloneros. Así que, bueno, felicitaciones, Jere. Y bueno, como justamente decíamos, para todos los chicos que están empezando, esto es un gran ejemplo. Y bueno, como sabemos también, hay muchos talentos en la provincia de San Juan, talentos emergentes. Y como también hemos venido repasando a lo largo de estas semanas, talentos como Andrés Cantos, Dandara, Emilia Soler, que han estado en La Voz. También hay artistas acá que siguen representándonos, que van a estar justamente en estas fiestas. Y son grandes talentos sanjuaninos. Así que, bueno, muchísimas gracias, Jerez, por visitarnos, por contarnos. Esperamos que haya gran concurrencia de todos los sanjuaninos, que los sigan apoyando. Y gracias por estar acá. No, de nada. Gracias a ustedes, a toda la audiencia y a todo el equipo de acá del programa, que me han recibido muy bien. Bueno, muchas gracias. Y bueno, saludamos acá a Rodri, también el baterista de la banda, que es hermano de Jerez. Pero bueno, ahora sí me toca pasar a mi compañero Omar, que bueno, tiene mucha más información del día de hoy, muchas más novedades sobre lo que pasa.